Surf and Rock, live streaming, surfandrock.fm, surfandrock, action sport, novedades y videos en hd, surfandrock.fm, surfandrock, media, radio, video en hd, plataforma web, 100% digital, surfandrock.fm, surfandrock.fm Surf and Rock Habilitamos micrófonos y ya presentamos a nuestra banda invitada, es Monte Carlo, en el estudio parafina de Surf and Rock. Muchachos, buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Perfectamente. Bien, bueno, bienvenidos al estudio parafina de Surf and Rock, un placer tenerlos por acá, eh. Gracias por la invitación. Ok. Bueno, cuéntanos un poco de la banda, ¿cuándo se formó? ¿Hace cuánto que vienen tocando? La banda tiene 10 años aproximadamente, se formó en el 2002, 2003. Y, bueno, nos conocemos del barrio, somos amigos de, en realidad, bueno, yo me curtía la hermana del chino y era como un cuñado mala onda y forjé esa relación hasta que terminamos siendo amigos y, bueno. Le ganaste. Sí, amigos, encontramos un nicho que era la música, los dos tocábamos y nos gustaban los Beatles y fui como encontrando puntos en común y ahí acostábamos. Acercate bien al micrófono ese. ¿De qué barrio son? Somos acá, San Isidro. ¿Y qué tipo de música hacen? Y hacemos rock independiente, eh, con aires setentosos y Rosa, lo psicodélico, lo trip, rock. Eso te iba a preguntar, ¿influencias de dónde? Hay de todo, creo que, eh, la música de los 70 nos influenció mucho, eh, The Hull, Ed Zeppelin, eh, bueno, Elvis Presley también, más antes. Entonces, y, bueno, mandas de ahora como Strokes o Tami Impala o Black Rebel Motociclet Club y, chico. ¿Y de acá de Argentina? ¿Alguna en particular? De acá de Argentina, eh, Charlie, por ejemplo, que hemos escuchado siempre de chicos y hasta en el disco anterior nuestro hicimos, eh, un tributo a él, va, un tributo. Hicimos una canción de Charlie del disco Clicks Modernos, este, siempre fue una gran inspiración. El tema es que por ahí nos identificamos más con, eh, con otro tipo de rock. El Flaco también es Pineta, tiene mucho que ver en, por ahí en lírica nuestra, además, pero siempre nos encontramos más cómodos. Desde chicos escuchamos mucha música de afuera, que como le pasó a muchos de Beatles, Rolling Stones y demás. Este, y por ahí vas por ese camino. De todas maneras, después de 10, 11 años de estar juntos, ya como que la música nuestra tomó su personalidad, sin duda. Y les cuento a toda la gente que está del otro lado, que es un espectáculo, eh, no solo musical, cuando los ves a los Montecarlo en vivo, porque tienen un, un show bastante, este, lindo y atractivo para ver arriba del escenario. Juaco, como frontman ahí, metiendo un poco de acting también, no solo música, así que, este, aconsejable ir a ver el show de Montecarlo. Próximas fechas, ¿están por tocar ahora? Hoy tocamos, hoy tenemos un show acá en el Hipódromo de San Isidro, a las 10. Sí, a las 8 es un mini festival que se arma acá en Darwin, a las 8 abren las puertas y nosotros estaremos tocando, no hay media, 10. Hay un par de bandas más amigas, este, y va a estar, va a estar interesante. Y mañana también tocamos un acústico en Unicorn, ahí en Honduras y Bon Plac. Muy bueno, ahí está Niki Chantaz armando algunos eventos en Palermo. ¿La banda son cuatro? Somos cuatro, sí. ¿Quieren presentarse ustedes y presentarla también a los que no están? ¿Por qué no? Primo en voz, líder y guitarra. El chino en bajo y voz no, líder. Después hay un guitarrista que es el más surfer, digamos. El surf rocker de la banda que es Juan Lavenaz, Johnny y Bob Saget, Fran. Y es el baterista, gran baterista. Bueno, ¿cómo es la página para los que quieran entrar en contacto con Montecarlo? La página nos la llevan de baja porque me parece que nos pagamos. Todo mal. Es montecarlorock.com.ar. Pero tenemos el MySpace de Montecarlo. MySpace, sobrevive. Sí, bueno, como nosotros. Claro. Y el Facebook también, este, Montecarlo Rock. Exacto. Bueno, pero MySpace todavía sigue muy vigente en el ámbito de la música. Sí, sí. Es como el perfil perfecto para la banda, ¿no? En SoundCloud también nos van a encontrar. SoundCloud Bandcamp. Si querés ser de canchero con SoundCloud. Ahí están subiendo material, la MP3. Sí, también. ¿Cuántos discos tiene la banda? Sí, estamos grabando. Va, terminamos de grabar ahora el segundo disco, no, el EP nuestro. El primero salió en 2007, 2008, de 12 canciones. Y ahora estamos masterizando ya en la recta final, en el estudio DR, en Adrogué. Estamos masterizando el segundo disco, son nueve, diez temas. ¿Qué se llama? Todo se ve negro, se llama el disco nuevo. Artística, ¿va a salir con gráfica a la venta? Estamos preparando la Artística, gráfica. Va a salir por Sony, Universal. Ya firmamos, todavía no firmamos, de hecho, sí que no podemos hacer canchero. No, sí, ya tenemos, el disco anterior nuestro salió con Metrónomo. Y este disco también va a salir con Metrónomo y Sony. La verdad que nos recibieron muy bien y hacen buen trabajo los chicos. Bueno, y a mí ya me están dando ganas de escucharlos un poco, no sé si quieren. Yo estoy igual, ¿eh? A mí también. Ya tengo la birra acá, todo. Estamos bien. Bueno, primera parte queríamos conocer a la banda Monte Carlo, en vivo y en directo en el estudio parafina de surfandrock.fm.